La Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presentan el siguiente programa. Muy buenos días, bienvenidos a Momento del Campo, el programa institucional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. La leche de vaca es uno de los productos con más consumo a nivel mundial. En Colombia una persona puede llegar a consumir hasta 137 kilogramos anualmente. Es por eso que el gobierno departamental en alianza con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia viene desarrollando acciones con los productores del departamento para que así ellos puedan entregar un producto de excelente calidad. Así que los invitamos para que conozcamos más sobre este importante tema y juntos vivamos otro momento del campo. La leche pertenece al grupo de alimentos de mayor riesgo en salud pública porque sus características composicionales favorecen la proliferación microbiana y por consiguiente cualquier deficiencia en sus condiciones de producción, procesamiento, manipulación, conservación, transporte y comercialización. Puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor. Por lo tanto, las condiciones de sanidad e inocuidad de la leche constituyen un requisito indispensable para poder llegar a mercados nacionales e internacionales. Actualmente en nuestro departamento se producen diariamente 2.794 litros de leche, lo que nos perfila como uno de los principales productores de leche industrial y a nivel internacional como uno de los potenciales abastecedores de la exportación del producto. Pero lograr esto depende del mejoramiento de la calidad sanitaria y composicional de la leche producida en los atos, para lo cual la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia están trabajando en un proyecto que busca contribuir a la productividad y la sostenibilidad de la cadena láctea bovina en Antioquia mediante la determinación de los factores limitantes de la calidad higiénica, sanitaria y composicional de la leche y su intervención mediante diferentes estrategias educativas. Nos acompaña Gloria Bedoya, ella es zootecnista de la Secretaría de Agricultura y le damos la bienvenida a Momento del Campo. Gracias Natalia. Gloria, sabemos que la leche es un producto que consumen muchos antioqueños y que es fundamental en la canasta familiar. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Agricultura, viene haciendo un trabajo muy importante con los productores del departamento para garantizar la calidad de este producto. Hablemos entonces qué es lo que se está haciendo, cuál es el trabajo que están realizando. Sí Natalia, hemos desarrollado varios proyectos en el departamento de Antioquia para buscar que los productores de leches alcancen a ser más productivos y competitivos. Para lograr este propósito, hemos desarrollado proyectos en diferentes componentes. Básicamente, nos referimos en el día de hoy al proyecto que estamos desarrollando de transferencia de buenas prácticas en el sector lácteo. El gobierno español nos hizo una propuesta de que conformáramos un equipo, una alianza con ellos y conociéramos las buenas experiencias que ellos tienen allá en su región y trajéramos esas buenas experiencias al territorio antioqueño. Hacer un intercambio. Hacer un intercambio de conocimientos. Así fue como nació el programa Érica. Érica significa España y sus regiones intercambian conocimientos con Antioquia. Nosotros nos juntamos con otras instituciones del departamento, básicamente en este proyecto con la Universidad de Antioquia, conocimos la experiencia que ellos tenían allá en España, qué trabajo habían realizado con esos productores de leche, cómo habían logrado ser competitivos, cómo habían logrado ser más productivos y cómo desde el gobierno de la región y de los gremios habían conformado toda una red que les permitiera alcanzar esa meta que era finalmente la productividad. A través de eso, entonces, conocimos la experiencia de un laboratorio de referencia que ellos tienen allá, que no solamente es un laboratorio para hacer diferentes análisis de muestras, sino que les permite a ellos fijar metas y fijar tareas para ir allá a donde el productor y mejorar esa calidad de la leche. Gloria, entonces, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo en el departamento de Antioquia después de ese intercambio de conocimientos para mejorar la calidad de la leche? Bueno, Natalia, una vez conocimos la experiencia del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Asturias, Lila, quisimos replicar ese laboratorio en Antioquia. Fue así como hicimos entonces el montaje y la dotación de este laboratorio en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, porque ellos son nuestro principal aliado para este proyecto, para el desarrollo de este proyecto. Y una vez ya realizado el montaje, estamos en capacidad de realizar las pruebas o análisis de las muestras de leche en su composición, en su parte composicional, calidad higiénica y sanitaria. ¿En qué consistió el montaje de este laboratorio? Bueno, Natalia, eso tuvo varias etapas. Básicamente, la primera fue hacer las adecuaciones locativas, como ya te habíamos dicho, en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias Agrarias, se dispuso una área, esa área se le hizo todos los requerimientos que se tienen para funcionamiento de un laboratorio. Igualmente, se compraron los equipos de alta tecnología que fueron importados desde Dinamarca y así sucesivamente se han hecho una serie de compras que ha permitido en este momento tener una capacidad instalada, una capacidad de análisis de 7.000 muestras en promedio mensuales en la calidad higiénica, composicional y nutricional de la leche. Igualmente, el proyecto tiene otro componente que no se queda solamente en montar el laboratorio. La idea es que ese laboratorio, una vez arroje los resultados de la calidad de la leche de cada uno de los productores, podamos ir al campo, allá a sus fincas y podamos, a través de los asistentes técnicos que proporciona la Universidad de Antioquia, realizarle el acompañamiento a cada uno de los productores y darle las mejores recomendaciones para que ellos puedan seguir produciendo una leche de muy buena calidad higiénica, composicional y nutricional. Igualmente, queremos que este laboratorio, aprovechando toda la política del gobierno nacional, en donde a través del COMPES 3075 y 3076, está dándole la oportunidad a las regiones de tener unos laboratorios de referencia, nuestro laboratorio se convierta en uno de ellos. ¿Eso qué significa? Que el laboratorio le va a poder entregar, no solamente a los productores, a los comercializadores y transformadores de leche, unos resultados que les permita a ellos desarrollar más la cadena láctea. Gloria, ¿y cuáles son esos trabajos que están realizando en las diferentes subregiones del departamento? Bueno, hemos venido desarrollando en tres etapas fundamentales. Una es en las fincas con los productores directamente, donde les venimos y les explicamos cómo son todas las buenas prácticas ganaderas que deben de adoptar para poder tener un producto excelente. Venimos y les tomamos muestras en la finca de ese producto que están produciendo, los llevamos al laboratorio, les analizamos su muestra y eso que nos permite obtener unos resultados para luego ir otra vez donde ellos y decirles qué correcciones o correctivos deben de adoptar. También estamos realizando unos talleres grupales en los diferentes municipios del departamento de Antioquia con el fin de ampliar mucho más todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas ganaderas. Gloria, entonces este proyecto apunta a que en el departamento tengamos leche de excelente calidad. Sí, Natalia, y además de eso que permitamos que los productores de leche sean más productivos y competitivos. Como tú sabes, en el momento se paga la leche por su calidad higiénica, composicional y sanitaria. Eso va a permitir que ellos puedan enfrentar lo que se nos viene encima, que es la apertura del mercado nacional con el TLC y por qué no lograr que seamos tan competitivos que podamos llegar con nuestro producto al exterior.